¡Beluján de Cuyo! Me invitamos a que sean parte de la coronación a la esposa del señor Intendente, licenciada María Victoria Sánchez, que nos acompañen, por favor, que suba al escenario, muy bien, allí la acompañan, para formar parte de esta coronación. También a nuestra Reina, que cumple 25 años, Alejandra Bilic, por favor, que también suba al escenario.